El sitio del terremoto Volcano Discovery anunció hace poco tiempo que ocurrió un terremoto a 16 kilómetros al esto de Tarfaya, específicamente a las 3.20 a.m. hora local, GMT-1, el jueves 18 de febrero de 2021. Volcano Discovery informó que hace aproximadamente una hora y media, la pequeña ciudad costera marroquí de Tarfaya fue golpeada por un terremoto de 4,9 en la escala de Richter. El epicentro fue a 16 kilómetros de Tarfaya a una profundidad de 2 kilómetros las mismas fuentes agregaron que, a minutos del terremoto, se recibieron múltiples informes, a 400 kilómetros del epicentro, en la ciudad de Agadir en Marruecos, en los que los ciudadanos sintieron una vibración corta y leve, y se calificó como una vertical única. Golpe, y no se registraron heridos. O daños a la propiedad todavía.